Hola, bienvenidos a una cápsula más de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Hoy en historias que fueron transformadas a la pantalla grande les voy a hablar sobre una muy especial que es Orgullo y Prejuicio. La obra fue publicada por Jane Austen en 1813, sin embargo se publicó bajo un anónimo porque era mujer. Y la película, bueno, se han hecho más de 10 adaptaciones al cine, incluidas series de televisión y una versión en Bollywood. De todas estas interpretaciones que se han hecho, se dice que la de 1995 es la más apegada a la historia, sin embargo, bueno, cada quien tiene su versión favorita. Y la historia cuenta, bueno, en la época de 1800, cómo dos personas se enamoran y se ven influidas por el orgullo que provoca una y los prejuicios de la otra. Es una historia romántica, se convirtió en un clásico de la literatura en Inglaterra y es considerada como la segunda novela más amada después del Señor de los Anillos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, coméntenos cuáles gusta más, qué versión prefieren y nos vemos en una segunda cápsula.